Hey quesos pa' cracks, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva video de reacción Hoy vamos a reaccionar a la canción Ultra Luminary de la película original de Netflix más allá de la luna Si traducimos Ultra Luminary al español dice que significa Ultra Luminaria Estaba complicada la traducción, hay que decirlo Lo interesante es que tanto la versión latina como la castellana comparten el mismo título ¿Qué es una Ultra Luminaria? Pues yo lo definiría como una luz muy grande, muy destellante, muy brillante Ahora déjame preguntarte, ¿Quieres saber qué hay más allá de la luna? Si la respuesta es sí, dale click ya mismo al botoncito rojo que dice suscribirse y luego activa la campanita Te recomiendo que actives todas las notificaciones porque en serio agárrate, vienen muchos videos, viene mucho contenido Ahora entremos en contexto con la película porque más allá de la luna dice que cuenta la historia de una niña brillante Que motivada por el deseo de conocer a la diosa de la luna, ojo, decide crear un cohete que viaje al espacio Hasta ahí, bueno, me hace recordar ese típico pensamiento que tenías de niño que decías Cuando sea grande quiero ser un astronauta Al menos personalmente yo quería ser un astronauta cuando era pequeño, eso decía Pero eme aquí, haciendo videos para YouTube Wow No, en serio, sí me gusta hacer videos para YouTube y compartir con ustedes es súper emocionante Si seguimos con la sinopsis, dice que en su mágico viaje se encontrará en una odisea inesperada llena de criaturas fantásticas y extraordinarias Bueno, la típica aventura de las películas, etc, etc Listo, vamos poniéndonos cómodos en pantalla, ya tenemos el video, así que vamos a darle play Oh my god Me gusta, me gusta lo que escucho Suena asiático, me gusta lo que escucho O changa Tipo, enciendan las luces o algo así, un concierto Oh my god Que radio con el ritmo, bien electro Muy lena de su cura la gran con fuerza a aprender Detente ser mi ritmo En el 2011 esto, estoy tirando A la luz, la virtud de tu mundo La gloria de ver toda mi belleza Lista para verme ser legendaria Ultra luminaria Es ultra luminaria ¿Dijo eso? Espectacularia Espectacularia Vale, ¿cómo rima en eso? Pues yo sí te soy tan Extraordinaria Oh, cuenito Oh, cuenito La gloria de ver toda mi belleza Que se dice que Mi vida ya lo sé No había ni sin igual Tan espectacular La voz por ahí la escucho como un poco forzadita Oh my god, esta parte suena muy anime Sufrir Ayura ya me entendió De la oscuridad surgió Claridad de la ciudad Me elejó Oh my god, buenísimo La vista para verme ser legendaria Por su futuro luminoso Espectacularia Espectacularia Supertingo Y yo sé que soy tan Extraordinaria Bien, ese final Wow Con respecto a esta versión castellana Me gustó el matiz Ese feeling que le metió al principio de la canción Son muy asiático Bueno, las notas eran asiáticas Pero me gustó que la interpretación lo lograra Luego a la mitad de la canción Ese feeling anime también Que me sonó anime Pero bueno En lo que me fijé Es lo que más me gustó Posiblemente tú te hayas fijado en otras cosas Ve comentándolo desde ya También el tema de la voz Cuando tiene los agudos Se ayuda bastante de los falsetes Que es muy normal Vamos a tomarlo como referencia A ver si la versión latina Utiliza falsetes o no Por lo demás La versión castellana está genial No tengo queja alguna Aunque tengo que decirlo Le faltó un chin de fuerza Se sentía un poco opaca por ahí la voz Vamos ahora con la versión latina A ver que nos regalas Oh my god La bandera en que hizo ultra luminaria Oh my god Tu sueño pídeme al brillar Primera en destellar En un deseo sin titubear Sobre esta gran claridad Estrellas que partiendo va Porque la claridad duplica ya Se ha querido lucir y competir Nadie me pese a mí Son la luz maturnal en tu mundo Disfruta la belleza que difundo Mis dos llaveán me legendarías Pues soy otra lo milagra El ritmo está brutal Oh my god Un efecto 7.1 Dolby Digital de audio brutal El ritmo está brutal No se no lo han quedado El ritmo está brutal La parte de anime que me gusta. Oh, tiene mucha fuerza esa voz. Uy, bueno, desde ya te voy recomendando que si escuchaste el video sin audífonos, le des play nuevamente y en especial la versión latina, puedas disfrutar de ese surround, ese efecto de que la voz se va moviendo alrededor tuyo y lo vas percibiendo, en serio, está increíble, pero se percibe mucho más en la versión latina, no sé si la versión española que escogí tendría ese efecto o no, pero no se lo percibí la verdad y la versión latina sí que sí, en serio. Y ahora te hago una pregunta a ti, conocedor de música, yo sé que debe haber muchos aquí en el canal, en especial alguien que sepa de canto, ¿qué recurso utilizó esta chica de la versión latina? Porque tengo una duda y quizás no sea ninguna de esas, pero pudo haber sido una voz mixta o de repente una voz full de cabeza, porque no se siente que utilice el recurso del falsete. Igual, si sabes qué recursos utilizó, déjamelo saber aquí en los comentarios. Estuvo increíble la verdad, ambas versiones tienen lo suyo, pero me quedo con el inicio, la mitad de la canción que fueron las partes que más me llamaron la atención de la canción en general, tanto en español como en latino, y por ahí creo que la versión latina sacó mucho más provecho con esa potencia vocal y en los altos, sobre todo, como digo. Pinta bien la película, si quieres que haga más video reacciones de esta película, déjamelo saber aquí en los comentarios para no ver la película y luego ver otra canción, otra escena y poder compararla y así no spoilearme. Ya saben, coméntame aquí abajo cuál fue tu versión favorita. Esto es Yerma Vlog, nos vemos en el próximo video y recuerda que eres lo máximo. Bye, bye. ¡Suscríbete!